... Con tan solo 19 años comenzó a trabajar como locutora de radio. Manolito Gafotas la convirtió en una de las escritoras más reconocidas del país... ...y con su cercana forma de contar... ...se ha creado un hueco propio en la narrativa nacional. Yo empecé trabajando en la radio... ...que luego mi debut en la literatura fue con un libro infantil... ...lo cual te coloca en una segunda división. Además, hacía humor, que también te coloca en una segunda división. Y además me casé con un escritor muy importante. Entonces, todas esas cosas, esa confluencia de cosas... ...hacían que yo siempre parecía que estaba en un papel un poco subordinado... ...y la verdad es que yo creo que en los últimos años he percibido... ...que hay gente joven que me ha leído, que me ha seguido, que me quiere... ...y me siento mejor ahora que me sentía cuando empecé. En su último libro, Treinta maneras de quitarse el sombrero... ...Elvira Lindo habla de ella y de otras 29 mujeres que cambiaron la historia. Junto al periodista Manuel Javois, conversa sobre esos pequeños gestos... ...que pueden cambiar las cosas. En este libro hay muchas mujeres, pero también hay hombres... ...y yo desde luego no soy una feminista, como decía Grace Paley... ...que ama a los hombres, no tengo ningún problema. Lo que sí que es verdad es que en los últimos años... ...hay cosas que se han hecho más visibles. No voy a emplear el verbo visibilizar porque no me gusta... ...pero se han hecho más visibles y más patentes y temas... ...que tenían que ver con la intimidad femenina y que nosotras mismas... ...considerábamos de segunda categoría y ahora están saliendo. Yo, por ejemplo, soy una persona bastante pudorosa. Yo no... ...hay cosas sobre las que yo no escribiría porque a lo mejor tampoco hablo mucho... ...sobre ellas, ¿no? Pero me gusta que exista esa libertad, que otras mujeres tengan esa libertad de hacer eso. Con su particular humor cautiva al público, que la lee y la escucha. Me encanta la sensación de manipular al público, de ponerlo... ...de que se ría, de ponerlo triste, de... Es decir, que cuando tú vas a un espectáculo cómico parece que la gente se tiene que reír todo el rato. Yo soy más retorcida. A mí me gusta que se rían y de repente que se queden pensando, que se queden en suspenso, ¿no? Y eso me... Sí, yo he creado un género que es la literatura de escenario. Y entonces, con un poco de suerte, voy a dejarlo todo para dedicarme solo a eso. Compartir estos momentos con las grandes firmas de la literatura nacional, esos nombres que llevan años... ...haciéndonos reír y sufrir con sus historias, es algo que solo ocurre en este festival. Porque no todos los días tiene uno la ocasión de tener delante a uno de esos grandes autores... ...y mucho menos de escucharle abrir su corazón con una sinceridad que emociona y conmueve. Yo también creí que no sobreviviría. O sea, sabía, por una parte, que no podía fallarle... ...ya le fallé demasiado, yo hice todo muy mal, pero por lo menos estaba allí. O sea, claro, yo digo, no puedo irme antes de... porque ella necesita a alguien que esté con ella... Pero yo pensé, pero en cuanto ella falte, yo no voy a sobrevivir. Y eso me aliviaba. Me decía, bueno, tampoco voy a tener que penar mucho porque no la voy a sobrevivir mucho rato. Y claro, luego, cuando pasó y cuando empecé a vivir un poco ese duelo... ...la tentación, digamos, de acabar de una vez era muy grande, desde luego... ...pero por otra parte digo, bueno, pero si falto yo, ¿quién se acordará de ella? Entonces, yo de pronto me convertí en el guardián de su recuerdo... ...que es un poco a lo que responde este libro. Es Fernando Sabater, hablando de la pérdida de su esposa en su segunda autobiografía... ...la peor parte, memorias de amor. Yo escribí una autobiografía que se llama Mira por dónde. Y que, bueno, es un libro que no estoy descontento de él, vamos, yo creo que es de lo menos malo que he escrito. Pero me pareció, luego me parece un poco demasiado bonachón, demasiado todo el mundo bueno, todo es estupendo. O sea, estaba yo en un clima muy solar, entonces todo... ...el libro, a pesar de que cuenta cosas bastante dramáticas, pero tiene un tono demasiado bonachón. Entonces yo empecé a pensar, no, tengo que hacer una segunda parte un poco más malvada... ...contando el lado sombrío del mundo y tal, y se llamará la peor parte. Y él iba a ser, el título, él iba a ser para ese libro. Para ese libro. Pero mientras tanto, desgraciadamente, ocurrió la enfermedad y la muerte de Sara... ...y claro, eso ya me hizo cambiar porque ahí sí que estaba la verdadera... La peor parte. Pero la peor parte, en realidad, por supuesto... ...tú bien dices, bueno, yo en el libro lo que cuento es la mejor parte. O sea, la mejor parte de mi vida es lo que yo cuento en el libro. Pero la peor parte ha sido escribir este libro. Guiado por el periodista cultural Jesús Vigorra, Sabater habla del amor y de la vida... ...en uno de los momentos más difíciles de la suya. Yo he escrito mucho sobre la alegría. He sido una especie de abogado, ¿no?, de abogado de la alegría. Y, entonces, me parecía honrado también explicar que la alegría es la magia de la vida... ...pero es frágil y se puede perder, o sea, no es algo, no es una condición... ...en que estemos así sin el cuadro y ya está, no, no, sino que se puede perder. Y, entonces, por eso, pues, yo quería explicar cómo me ha ocurrido a mí. Es la magia del High Festival, la cercanía con los autores, lo que atrae al público... ...que año tras año llena cada evento. Este festival con el que los espacios cobran vida y que lleva a las calles y los jardines... ...poesía e historias. Desde hacía dos meses, una semana y cuatro días, el exceso de lubricación ocular... ...me hizo inmune al parpadeo, como según el propio Freud, los irlandeses lo eran al psicoanálisis. No sé por qué pensé en el padre del psicoanálisis y ni siquiera era capaz de conciliar el sueño. Ni sequedad, ni picor, ni molestias. Mi córnea no necesitaba que parpadease 15 veces por minuto como el resto de los mortales. Llorar de manera incontrolada y sin limitación horaria tenía sus ventajas. Pequeños fragmentos que emocionan, formas de contar que hacen que nos olvidemos de los idiomas. Un lenguaje único, el de la literatura. Eso es la esencia del High Festival. Los rosas son erizos ruborizados. Los erizos son rosas avergonzadas. ...es dart flight, flick flight, light flight. Yes, each wren etches, stitches, switches, glitches. Yes, now you think you see a wren. Now you know you don't. ... ... ... ... ... ... ... ...